Hola Youtube, es tu chico DJ Teddy Vamos a hacer un review del Denom DN-MC6000 o DN-MC6000 Este Denom lo tengo hace casi un año ya lo compre y lo uso con el programa Traktor y es tremendo este Denom, primero que todo la carátula es profesional todo está hecho de metal, completamente de metal, pero a la vez es liviano la parte de abajo todo es metal, todo es metálico como les enseño Vamos a ver las funciones, aquí arriba está para controlar los efectos en Traktor Entonces este es mi canal, mi controller A en la computadora, aquí están mis efectos en el lado A que sería, este lado sería el lado A, yo lo tengo en el USB Bueno el lado A que controlo los efectos, y queda arriba Estos son el Deck, yo puedo controlar hasta 4 Deck Entonces si yo quiero hacer el Deck Change, para cambiar el Deck yo aprieto aquí Deck Change y cambia al otro Deck O sea que si yo tendría 4, sería 1 y 2, 3 y 4 en este lado, 3 y 4 Pero aquí, yo solamente uso 1, así que yo lo mantengo en azul Es el Track, el Track 1, en el Deck 1, perdón, el DA Estos son los Loops, tú puedes hacer Loop, Loop In, Loop Out y Auto Loop, también hace Auto Loop Aquí están los Cue Points, los Cue para mezclar los Tracks Si ya tú los tienes pregrabados los Cues, tú puedes ir directo al Cue Número 2 En vez de oír la canción completa, tú puedes ir al Cue Número 2 y le scratchas o lo mezclas desde ese punto Aquí si tú haces Shift, aprieta Sample Shift Estos Cue Points se convierten en Samples Yo la verdad no uso mucho los Samples, pero hay muchos DJs que los usan Me gustaría tener otro controlador Para controlar Samples a la vez, pero por esto funciona también Aquí está el Joke Wheel Que no es muy bueno en scratchando porque el tiempo no es correcto Pero si te permite scratchar, o sea que no va a ser perfecto como un Tone Table Aquí está la entrada del micrófono número 1 Micrófono número 2 Entonces aquí uno prende el micrófono 1 Se pone rojo Y aquí uno puede prender el micrófono número 2 Las salidas están atrás, perdón, las entradas están atrás Ahora se las enseño Aquí está el Docking Que cuando uno habla, eso baja el volumen para que se pueda oír la voz Y aquí está el Echo Effect En el 1 y el 2 Este es un efecto que se llama Pose Yo no lo uso mucho Aquí está el Split Entonces el Split te deja oír lo que está saliendo del Master Y si tú estás oyendo algo en los micrófonos Tú puedes oír la mitad Lo que están en el micrófono en el Q Y el Master Así tú puedes oír el Mix antes de mover el Crow Fader Este es el volumen del micrófono Este es vinil Que lo puedes echar para atrás Esto es para echar para Forward y Reverse Pero tú también puedes cambiar el Mode Y ponerlo como vinil Y eso lo cambia en el Tractor Por lo menos si pongo el Tractor en Extended Y si aprieto Vinil Pero de todo modo no está calibrado Dice no está calibrado para Scratch De todos modos si tú tratas de Scratchar mucho con el Denon NC Si está oír Puede Scratchar pero no va a salir No va a sonar como un Torn Table real No está calibrado igual que un Torn Table Este aquí están los Los diferentes modes Tú puedes ponerlo audio o video Y lo mantengo en audio Aquí son como unos Unos Shortcuts que puedes poner en Brows Y tú aprieta Brows Te deja Aquí está en el Extended Mode en Tractor Entonces aprieto Brows Me deja ver las canciones Y me deja ver los nombres Así puedo estirar más la lista Y esto es como un Shortcut cuando estoy mezclando Entonces este Si lo pongo aquí en Brows Con esta ruedita Con esta ruedita yo puedo mover las canciones Y la busco más rápido Si yo voy aquí a la lista Tengo reggaeton Voy a buscar esta canción Guaya de Arcangel Y entonces Con este botón Load A I can load Track A O también lo puedo poner en el Track B O también lo puedo poner en el Track B Deb B Y si ustedes ven Aquí puse Guaya en el A Y también lo puse en el B Directamente desde el Controller Sin tener que mover el Mouse Ok Ahora mismo Vamos a Vamos a terminar Este De enseñarle El Deck El Controller Aquí están los EQ Aquí está el Bajo En medio Los Highs Y el Gains Entonces acá atrás están las líneas Si tú lo puedes ver Hay 1, 2, 3, 4 Líneas que uno puede usar Aquí está la auxiliar Línea 1 Donde yo lo mantengo Línea 2 Y el MIDI Entonces yo mantengo esta línea 1 Que sería mi CD Player Que yo conecto aquí Un CD Player externo En el número 2 Yo pongo El USB 1 y 2 Que sería el Deck número A Y si yo quiero también lo puedo Ajá El USB 1 y 2 Que es MIDI Y eso es lo que yo controlo El MIDI ahí mismo Este solamente tiene el Line 1 Que sería el CD Player O el MIDI Pero yo mantengo aquí el MIDI 1 y 2 Entonces en el otro canal Mantengo el MIDI 3 y 4 Que sería el Deck B Y aquí yo lo puedo poner Auxiliar Línea 1 Línea 2 O MIDI Como les dije Aquí está el EQ Estos son unos efectos Se llaman parámetros Y eso le quita Le hace efecto Le quita el bajo a las canciones Solamente te deja la voz O sea, si tú quieres mezclar Unos tracks que Aunque estén en sing O que estén Estén en beat A veces como que Los bajos Distorsionan las canciones Y no dejan que se oigan Una a la otra Se oye como un Como le llaman un trade break Como un choque de tren Como que la canción No mezcla bien Pero si mezcla Entonces lo que uno puede hacer Es poner este efecto Hacia la derecha Y te quita el bajo de la canción Y solamente deja el audio de la voz Y es más fácil mezclar Y hace la transición Más smooth Como le dicen La hacen bien Una tensión bien suave Que no se sienta tan dura Y como le digo Lo mismo está en este lado Aquí está el boot Tú también tienes salida para boot Si quieres poner unos monitores En tu DJ En tu fiesta Lo que sea Tienes mucho A veces los DJs Tenemos muchas bocinas Entonces se oye mucho eco O sea para prevenir oír eco Y oír más directo el sonido Tú quieres poner unos monitores Puedes usar los monitores Y aquí te deja Te permite Este controlar el volumen Que muchos controllers No tienen esto Porque los controllers lo hacen Como si son unos Unos mixers de Tú sabes Barato Esto es un mixer Solo Esto es un mixer grande Tú sabes Es un stand alone mixer Como le llaman Esto es un mixer que Tú lo puedes usar Sin la computadora Sin un programa De virtual DJ O control O cerato O tractor No tienes que usar Con una computadora Tú lo puedes usar solo Con un CD player Entonces este es El level Del boot Y te permite controlar Los heights Y los lows Y aquí te permite Asignar Este Diferentes canales Al boot Vamos a decir Que yo estoy oyendo Una canción En el D En el D B El número B Lo pongo aquí En el 3 Que sería este canal Y me permite oírlo En el boot El cue Que estoy haciendo En este canal O si quiero oír el CD player Que sería aquí en el 4 Me lo permite oír O si no el master Yo lo mantengo Así oigo la canción Que está sonando afuera Mientras que estoy oyendo En los audífonos El cue Y así me mantengo Tú sabes bien Porque a veces el bajo Y el eco No te permite oírte Bueno Ahora vamos a ir Bueno Antes de eso Vamos a enseñarles Lo que es la parte De atrás del controller Rapidito Si me permiten Este Hay tu chico DJ Teddy Nos lo permite Este Aquí esta la parte de atrás De Oh man Ok Como les digo Esta es la parte de atrás De Este es el player No sé si player es un controller Como les dije Tiene salida XLR Que tu puedes poner los cables XLR Ahí directamente Y también tiene salida de 1 quarter O un cuarto balanceado Y también tiene salida de RCA Que yo la estoy usando ahora mismo Estas dos que están aquí son la salida RCA Red out Tiene salida para grabación también Tiene salida Tiene salida auxiliar Perdón, entrada auxiliar Tiene dos entradas auxiliar Una y dos Imagínate Dos entradas auxiliar Tiene dos entradas de CD player Una y dos Y adicionalmente tiene dos micrófonos Tiene uno de un cuarto Y tiene uno de XLR Y también tiene un gron Para tone table Esto es lo mejor que tu puedes comprar En el mercado Entonces Si tu quieres mezclar Con el controller Tienes que poner en internal mix Para mezclar con el controller Porque si lo pones en Perdón Lo Lo tienes que mantener en internal mix Si lo pones en PC mix Cuando muevas el crow fader No va a salir Si estas usando una Mac Tienes que ponerlo donde dice Mac Tienes que ponerlo en Mac Y donde dice internal mix Lo pones en Internal mix Para que mezcle con el controller Y si tienes una Mac Lo pones en Mac Si tienes una PC Lo pones en PC Y ahí esta salida La salida de USB Para conectarlo a la computadora Y ahí esta el power Así que eso es todo lo que hay Acá atrás Y como le digo Tengo un Odyssey Case Que me permite Este Me permite Este Mover la computadora Hacia arriba O hacia atrás Ahí yo tengo mi Mi case Yo guardo todo ahí Menos la computadora La computadora La tengo un case Ah Adicionalmente También tienes control Para los volúmen Ah Perdón Los micrófonos Esta aquí esta Los high Los mids Y los low De micrófono 1 Igual para micrófono 2 High Mid Y este es el El efecto del eco Si lo puedes poner En mínimo O máximo Aquí Y puedes Este Incrementar Y adicional También puedes Este en el crossfader Este en el crossfader A y B Tú puedes Este Asignar los canales Del crossfader Por lo menos El canal 1 Que sería de este lado Está En el lado A Pero yo también Lo puedo asignar En el lado B Pero es muy complicado Porque Tiene como No tiene orden lógico Entonces yo Me gusta mantener Los canales de acá De estos dos En el lado A O sea que Esta es mi Mi línea A Que sería la de CGplayer La línea Channel 1 Sería esta Mi CGplayer 1 Lo tengo en el lado A Que se me quedaría En el crossfader En el crossfader De este lado Entonces mi midi Que sería este Lo tengo en el lado A También Entonces mi Mi otro midi Izquierdo O derecho Perdón Lo tengo en el lado B Al igual que mi línea B Que sería mi CGplayer Entonces aquí Entonces aquí uno puede controlar El crossfader Contour Que es como una Una línea Que te permite Cuando tú mezclas Si tú quieres que haga un fade Que se demore más Lo pones acá No sé si ven aquí Este Como una línea X Que se demora más O si quieres mezclar Como lo hacen los Tone Tables Los que mezclan con Tone Tables Que le gusta hacer un cut Bien corto O sea que si tú mueves El crossfader Aquí Tú haces un scratch Y tú lo puedes oír Al volumen full Que tú nada más Tienes que scratchar Un poquitito Y tú lo oís aquí No tienes que mover El crossfader Hasta el medio Entonces si tú Scratchas Como Tone Tables Lo puedes poner acá Y te permite Como te digo Te permite este Scratchar así O sea de forma De como tú mezclas Yo mezclo en el medio Porque no me gusta Que se demore mucho Cuando hago Cuando muevo el crossfader Pero tampoco Que me gusta Que nada más Lo muevo un poquito Y ya está todo volumen Porque me gusta Hacer transiciones Más smooth Yo lo pongo aquí Como en el medio Un poquito A veces lo muevo Un poquito más para allá Y aquí está Para ponerlo Standby Y restart On off Yo no uso mucho esto Pero imagínate Para un MIDI controller Que cuesta 800 dólares Tú estás comprando Un mixer Uno de los mejores Mixer Que puedes comprar Porque este es Un buen mixer Y un MIDI controller A la vez Que tiene un audio Que tiene un Un audio interface Adentro del mixer Entonces necesitas poner Otro audio interface Por lo menos Aquí a la izquierda A la derecha Yo tengo un audio interface Que vino con el tractor Cuando lo compré Y es el tractor 6 Para usar mi CD player Yo tenía que conectar Los CD player A esto Y tenía que usar Y tenía que usar Los CDs De DBS Que son los Timecode Para poder usar Con el timecode Con esto Convertirlo Y hablarle a la computadora Con esto no Con esto directamente Controlas a la computadora Y tiene un audio interface Sin tener que usar Un tractor audio 6 10 Hay número 2 De 4 canales De 10 canales Es increíble Entonces aquí estoy Estaba mezclando Aquí en la casa Entonces saco El sonido del mixer Y lo conecto a esto Y lo grabo en otra computadora Porque es más fácil Así Bueno hay otra forma De grabar Pero Anyways Aquí está Mi tractor Vamos a hacer Vamos a decir Que yo acabo De abrir tractor No tengo Ningún Ningún canal aquí Ahí está el tractor Lo acabo de abrir Entonces yo quiero Conectar El Denon MC6000 MC6000 Yo voy aquí Donde está Este símbolo Aquí está la lupa De buscar Y aquí está este símbolo Tú cliques en eso Y te va a salir Una ventana Que es el set up Y aquí está Cómo se te hace el audio Y todo lo demás Este Tienes que leer el manual Un poquito Para molestar con esto Pero yo me voy directamente Donde dice Set up wizard En el set up wizard Tú lo que queda Y te dice aquí Welcome to tractor El set up wizard Y tú aprietas next Te pregunta Que si tienes Un external controller Tú dices yes Y te vas Donde dice Aquí te dice Las marcas Te vas donde dice Denon Después del Denon Te vas donde dice MC6000 No el ELI Sino el completo Yo O sea Me imagino ELI cuando tienen El limited edition De tractor Pero yo tengo El tractor completo Entonces Repeto next Este Dos tracks Dos remits Dex Crash Ok next Finish Y ahí está Mapeado Completamente El El Denon NC6000 Está mapeado Totalmente A tractor Entonces ahora Que ya lo tengo Mapeado Ellos se hablan Uno al otro Entonces ahora Yo voy a venir Y voy a poner Una canción En el canal A Que es este De acá Ya tengo la canción De Guaya de Arcángel Ya la tengo ahí Pero si yo no la tengo Yo puedo venir aquí Al controller Moviendo con la ruedita Como les dije Busco la canción Cliqueo Low A Y ahí está La canción Guaya de Arcángel Entonces Voy a mover Un poquito El pitch Y ahí está Perfecto Ahora voy a darle Play Le doy play Ahí está Te dice Te dice Este Los niveles De la canción Si tú Lo tienes En línea Estos son los Los Dos Y tres Que serían El canal dos De MIDI Y el tres Dos Y el tres Que son estos dos Estos dos Canales Dos Y el tres Me lo lee aquí Pero si yo también Quiero oír El 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 Master O No El master No Los niveles Del tres Y cuatro Yo puedo poner El uno Y el cuatro Perdón Entonces Me saldrían Los niveles De este Y de este Porque a veces Yo puedo mezclar Del MIDI Quiero mezclar Un CD player Pero tengo que oír Los niveles Del CD Para no mezclarlo Y que salga Volumen muy alto Así que Yo lo puedo mover Aquí Y me salga El nivel Del uno Y el cuatro O si no El master O sea Tremendo 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 Equipo Tiene bastantes Bastantes Este Efectos Y Tú sabes Ellos prestaron Atención A los detalles Bastantes detalles Que ayudan A los DJ Para que Mezclen mejor Entonces Vamos a hacer Un pequeño Mix Aquí Tengo Alcangel Voy a mezclarla Con Con Otra canción Se llama Ferreame Ferreame De Joe Belly Randy Joe Belly Randy Voy a Machar El VPN Y todo eso Aquí Tengo Los Los Abífonos Como le dije Lo vieron Lo mezclé Y usé El parámetro Y le quito El bajo A la otra canción Y ahí Lo pude mezclar Ahora vamos a hacer Un efecto Si yo voy Aquí Está en Esencial Lo pongo Extended Aquí puedes ver Los efectos Están en Delay Aquí le asigno El efecto Al canal A O perdón B O número 2 Ahí está asignado El efecto Le puse Le puse El eco El efecto Lo puedo controlar Ahora aquí Está el eco Acá le tengo El otro efecto Del otro lado Aquí me pido Qué efecto Tengo Voy a poner El efecto De break Contrable Effect Ahí está Lo aseguro Que estén Prendido Va a buscar Otra canción Y se Pero no No es tan de amor y no no damos amor. Yo te pise y te pise. Te vives como un medio cuando dices en ese cuero. Tengo ese bozo en tu lenta posición. Te pise y te pise, te pise y te pise. La meclega ahí con actúa Como digo, las transiciones son bien smooth Las controlo totalmente con mi teno Ahora voy a hacer un efecto aquí El efecto de break Perdón El efecto del break lo voy a controlar con este Ahí lo controle Entonces como les dije, el efecto estaba acá De break Yo pongo el DW Que es la cantidad de poder del efecto Y aquí lo prendo y lo apago Y lo mismo desde el controller yo lo puedo controlar Cuanto poder Y como lo tengo prendido, ahora mismo está en break Y si lo apago acá en el controller Empieza lento Oiga, aquí está el efecto Y lo voy a controlar desde el controller acá Y sin que nadie nos rega, sin que nadie escuche Y sin que nadie escuche Y sin que nadie escuche Amazón Este es el tremendo Denom NC6000 Y lo tengo hace un año ya Como les dije, lo uso con mi MacBook Pro Y el Tractor Pro Me gusta el Tractor porque tiene más efecto que Serato Y que otro sistema de DJ por computadora O DBS como la llaman Y adicionalmente que tiene más efecto Es más friendly y amigable con los controles Y también tienen Remix Dates Y aquí yo hago mis playlists en iTunes Y lo puedo organizar aquí O sea, lo hago en iTunes Y me hace un import De mis playlists de iTunes Así que yo hago mis Mis playlists en iTunes Y lo puedo ver aquí en Tractor Igual que Virtual DJ Virtual DJ también lo hace Y este Tengo mi Hip Hop Mi R&B Mi Reggae Mi Reggaeton Salsa Merengue I mean all this stuff Todas las cosas que yo mezclo Están ahí Y las controlo directamente con el Tractor Con el Tractor Y el Denom MC6000 Y como les dije Es tremendo Me encanta Y es una buena inversión Este, lo único que no me gusta Como les dije El Scratch no es perfecto Pero yo sabía que no era perfecto Antes de comprarlo Yo tenía Torn Tables Y CDJs Pero es como un Pros y Contras Que era mejor Lo mejor de los dos mundos Era controlar La La computadora Y la música Sin tener que cargar CD Sin tener que cargar Torn Tables Y sin tener que usar Time Code Que es lo que no me gustaba Este Vamos a ver si el Scratcheo Una canción aquí Para demostrarle Tengo Perreame ahí De W Render Como les dije Suena bien Pero Cuando lo suelto A veces se va muy rápido A veces se queda muy corto Entonces hay que ser bien tricky Esto sí Cuando lo hago Reverse Otras cosas Sí funciona bien Pero como les dije El Tone Table Hay que ser bien cuidadoso Cuando no lo sueltan Porque a veces se va muy rápido A veces se va un poquito lento Pero como les digo Aquí están los loops Yo voy para atrás Bueno Ha sido un placer Yo voy DJ Teddy Gracias 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 Gracias